Estoy en México, ¿puedo inscribir a mi conocido en Estados Unidos a Chelo Nabel? La respuesta es sí, es súper sencillo. Mira, las personas que vivimos acá en Estados Unidos, todos contamos con una tarjeta de débitos y para nosotros es muy fácil hacer pagos vía teléfono, vía internet. Lo único que tú tienes que hacer es mandarle el catálogo virtual a tu familiar, a tu conocido y ellos van a observar los precios tan accesibles que tenemos en Chelo Nabel, los productos tan buenos y pues la verdad que se usan repetitivamente y que los necesitamos por acá. Ya una vez que ellos observen eso, tú les vas a mandar tu número de afiliado de México para que ellos llamen al 213-221-3590 y ellos mismos lo pueden hacer. Es muy, muy, muy fácil. Les van a pedir ahí el nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico, su IT number, si es que no tienen seguro social y correo electrónico. Y así de sencillo ellos lo van a dar. Les va a llegar su paquete aproximadamente de tres a cuatro días. En todo Estados Unidos está disponible a que les llegue. Les va a llegar esto. A continuación te los voy a explicar sus dos catálogos que le van a durar todo el año. Su maletín o su bolsa de Chelo Nabel, ellos deciden cuál por los 30 dólares más 10 de envío que les van a cobrar su pluma y sus productos de regalo. En esta ocasión están dando lo que viene siendo un shampoo, un jabón de baba de caracol que huele delicioso y este que es una mascarilla de carbón activado. Entonces ellos ya quedan registrados, les llegan, empiezan a usar el producto, a verlo y pues así de sencillo. Pues les dejo este video, espero que les ayude. Es muy, muy fácil, créanme. Y pues solamente anímate, empieza a promover Chelo Nabel a toda tu familiar acá. Hazles el favor a ellos de que conozcan la empresa de Chelo Nabel. Y así se ayudan ellos y también crecen en equipo y se ayudan a ambos. Sale, nos vemos en el siguiente video y hasta pronto.